Venid pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Te adoramos, te adoramos. Hermoso lucero me vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se muestra, del rey de Judá. En cienso hoy mira, tributo le dan. Te adoramos, te adoramos solo a ti. Te adoramos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz. Bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde, fiel pastor. Coro, servestas, produjo como un saludo. Gracias y glúeos en gran plenitud. Por nuestro buen redentor. Por nuestro buen redentor. Te adoramos, te adoramos. Por nuestro buen redentor. Venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo Señor. Porque el Señor. Porque el Señor es digno. Porque el Señor es digno. Venid y adoremos a Cristo Señor. Venid y adoremos a Cristo Señor. Venid y adoremos a Cristo Señor. Adoremos a Cristo el Señor Venid y adoremos a Cristo el Señor Ya volamos solo a Ti, Jesús Ya volamos solo a Ti Nadie más merece mi amor Ya volamos solo a Ti Nadie más merece mi amor Celebrar, es tiempo de recordar que es Navidad Cristo ha nacido ya, la salvación A la tierra nos traerá y a los hombres buena voluntad Los cantos están diciendo que es tiempo de amar Que su gloria llene a la humanidad A celebrar, todo el mundo cantará Gloria a las alturas y a la tierra paz A celebrar, servida la mesa está Que su amor te llene esta blanca Navidad A celebrar, es tiempo de recordar que es Navidad Cristo ha nacido ya, la salvación A la tierra nos traerá, la salvación A la tierra nos traerá, a los hombres buena voluntad Los cantos están diciendo que es tiempo de recordar Que su gloria llene a la humanidad A celebrar, todo el mundo cantará Gloria a las alturas y a la tierra paz A celebrar, servida la mesa está Que su amor te llene esta blanca Navidad A celebrar, a celebrar, a celebrar A celebrar, a celebrar, a celebrar A celebrar, a celebrar, todo el mundo cantará Gloria a las alturas y a la tierra paz A celebrar, a celebrar, a celebrar, a celebrar A celebrar, servida la mesa está Que su amor te llene esta blanca Navidad A celebrar, a celebrar, a celebrar, a celebrar En un pobre pesebre Nació un niño El Salvador Y su nombre Es el Cristo Emanuel Dios con nosotros Y su reino Eterno es Su poder es inigual Tan gloriosa Su majestad No hay nadie como Él Navidad 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 Ya llegó Llegó El Salvador La esperanza La esperanza Y salvación Llegó al mundo En la Navidad En la Navidad En la Navidad Las nuevas Las nuevas Del Salvador Y postrados Adorando A Jesús El Redentor Y su reino Eterno Es Su poder es inigual Tan gloriosa Tan gloriosa Su majestad No hay nadie como Él Navidad Navidad Ya llegó Ya llegó El Salvador El Salvador La esperanza Y salvación Y salvación Llegó Llegó al mundo En la Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! Navidad, Navidad, ya llegó el Salvador Navidad, 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 ya llegó el Salvador Navidad, Navidad, el reino de Dios Navidad, 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 el reino de Dios Navidad, Navidad, el reino de Dios Navidad, Navidad, ya llegó el Salvador La esperanza y salvación Llegó al mundo en la Navidad Llegó al mundo en la Navidad Nace un Salvador El Salvador del Cielo En un pesebre Él fue dado Luz a la humanidad Luz a la humanidad El mundo paz La tierra celebrará Es Navidad Haz a tu voz y canta Señor Es Navidad Nace el Rey, alégrate hoy Es Navidad El gozo hay en Él Es Navidad Gloria para el Rey Es Navidad Es Navidad Su esperanza y paz nos dará Es Navidad La tierra celebrará La tierra celebrará Es Navidad 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 El gozo hay en Él Es Navidad Gloria para el Rey Es Navidad Fácil a tu voz y canta el Señor Más reflexión para tu voz Fácil a tu voz Fácil a tu voz Llegó a tu voz Fácil a tu voz ¡Gracias! La luz llegó a nuestro corazón De paz y amor nos llena Gobernará con gracia y con poder Por siempre reinará Admirable y eterno Vente y pez de paz Ser ti toda honra Poder y majestad Nació Jesús La luz llegó a nuestro corazón De paz y amor nos llena Admirable y eterno Príncipe de paz Sea a ti toda honra Poder y majestad Nació Jesús El Rey es nuestro salvador Manuel Dios con nosotros El Rey es nuestro salvador Emmanuel Es nuestro salvador El Rey es nuestro salvador El Rey es nuestro salvador Emmanuel Dios con nosotros El Rey es nuestro salvador 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 Nos reunimos A celebrar navidad Todos mis amigos bienvenidos a casa, vienen mis parientes hoy es Navidad Que felicidad cuando hay unidad, cuando Cristo está sobre tu hogar Ya llegó el día especial, en que al niño Jesús recordamos Es el tiempo de festejar que nació Los problemas atrás dejamos, Cristo une y en paz Hoy estamos, nos reunimos a celebrar Navidad Todos mis amigos bienvenidos a casa, vienen mis parientes hoy es Navidad Que felicidad cuando hay unidad, cuando Cristo está sobre tu hogar Navidad, Navidad Navidad, Navidad Todos mis amigos bienvenidos a casa, vienen mis parientes hoy es Navidad Hoy es Navidad, que felicidad, cuando hay unidad, cuando Cristo está sobre tu hogar. Todos mis amigos, bienvenidos a casa, vienen mis parientes, hoy es Navidad. Que felicidad, cuando hay unidad, cuando Cristo está sobre tu hogar. Todos mis amigos, bienvenidos a casa, vienen mis parientes, hoy es Navidad, que felicidad, cuando hay unidad, cuando hay unidad, cuando Cristo está sobre tu hogar. Se siente la alegría, la fiesta comenzó, la brisa ya se siente, la Navidad llegó. Olvida los problemas, lo malo ya pasó, se siente la esperanza, la Navidad llegó. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad. Ya llegó, ya llegó, el tiempo de celebrar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad. Ya llegó, ya llegó, el tiempo de celebrar. Ya llegó el momento, tiempo de alegría, cuando suene la familia, donde reina la amoría. Llámen al sobrinas y que venga el primo, que no semeje de nadie. Llámenos al destino, celebremos juntos Ya nací en Belén, cantemos todos a coro Ha nacido el rey, juntos en la mesa Celebremos fiesta, porque esto no se acaba Esto es hasta que amanezca Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Ya llegó, ya llegó, es tiempo de celebrar Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Ya llegó, ya llegó, es tiempo de celebrar Lo anuncio yo, lo anuncias tú O celebramos de que nació Jesús Lo anuncio yo, lo anuncias tú Celebremos de que nació Jesús Lo anuncio yo, lo anuncias tú Celebremos de que nació Jesús Lo anuncio yo, lo anuncias tú Llegó la alegría, llegó un nuevo día, que venga la familia, vamos a disfrutar, y vamos a gozar, vamos a celebrar, Llegó la alegría, contento de noche, contento de día, no importando las adversidades, nada impedirá, gozame las navidades, pa' gozar el momento es ahora, que suene la plena, dale a la tambora, y exigiendo que invito a alguien, llegó Llego y el Rodríguez, y pa' tú que ahora. Todos somos uno, disfrutemos en familia y en unión, y sobre todo recordemos el verdadero significado de la navidad, es que Jesús nazca en nuestros corazones, y les deseamos feliz navidad. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la navidad, ya llegó, ya llegó, el tiempo de celebrar, ya llegó, ya llegó, ya llegó la navidad, ya llegó, ya llegó, el tiempo de celebrar, Lo anunció yo, lo anunció yo, lo anuncias tú, 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 lo Gracias por ver el video 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 Nació Jesús La salvación Gracias por ver el video Nació Jesús Nació Jesús Su amor Nació Jesús Su amor Nació Jesús La salvación Nació Jesús Música Ángeles Nació Jesús Nació Jesús Nació Jesús Oh ven Gloria 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 Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad, oh hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad, oh hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito, qué bonito, oh hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad, oh hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaño, no cambies a Jesucristo, porque está de fin de amor. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en esta Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaño, no cambies a Jesucristo, por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, 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 no cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaño, el mundo te ofrece engaño, Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad. De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaño, no cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaño, no cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaño, no cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaño, no cambies a Cristo en esta Navidad. Él dará agua al sediento La tristeza se borrará Él traerá la paz al mundo Él gobernará Vayamos y adoramos con jubilón Encontremos al gran Redentor Celebrar el sol El ser bonito de la piedad Ha nacido Jesús Encontremos al gran Redentor Encontremos al gran Redentor Encontremos al gran Redentor Por este momento Y hoy lo vemos Celebrar el sol Que se oye en todo en la tierra Ha nacido Jesús Haciendo una luz Esta vida Su estrella Hemos visto vida Ella nos guiará Haciendo una luz Celebrar el sol Encontremos al gran Redentor Encontremos al gran Redentor Hemos visto vida Ella nos guiará Ella nos guiará Haciendo una belleza Y nos amamos Adoraremos Adoraremos 미�ras Y odds Queremos los mejor 오늘 permission Es Navidad Uh 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 oh 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 yeah oh 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 yeah Gracias por ver el video